Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Más de la mitad de los pacientes internados en el Hospital General Regional ya fueron trasladados a las nuevas instalaciones en San Carlos. Se prevé que este operativo puede estar concluyendo poco después de las 2 de la tarde y que sea a esta hora cuando la clínica de la calle 20 de enero deje de brindar atención médica. Fue a las 6.14 de la mañana cuando se inició con el traslado de los pacientes del HGR hasta el Hospital General de León mediante tres unidades del SUEJ. Angélica Maldonado, directora de la clínica, señaló que todos los pacientes llegaron estables y ya fueron acomodados en sus cuartos. De los 99 traslados, solo había un paciente grave en pediatría y dos en cuidados neonatales. La directora del hospital agregó que una vez que concluya el traslado de pacientes, se cerrará la atención médica en el Hospital General Regional de la calle 20 de enero, en tanto, todavía se continúa dando atención en urgencias. El que se trasladó fue pediatría, de hecho fue el primero que se cerró. Ellos solamente traían 13 pacientes, ya todos están en sus camas y el segundo servicio que se trajo fue traumatología. Ginecobstetricia no trajo pacientes de allá. Sin embargo, les comentamos, ya tenemos las tres primeras pacientes aquí en su sala, confortables, hospitalizadas, en trabajo de parto ya y estaremos avisándoles el momento del primer nacimiento en el Hospital General General. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz advirtió que habrá una denuncia penal contra quienes han afirmado que la camioneta que usa es propiedad de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo. En pleno del ayuntamiento, el regidor priista Oscar Ignacio González Alcaraz pidió una explicación a la municipio, pues exhibió las impresiones de los documentos públicos de la Secretaría de Administración Tributaria, donde se evidencia que la camioneta Chevrolet Suburban color blanco platino, modelo 2019, es propiedad de Jacqueline Romero Vásquez, empleada de dicha empresa hidalguense. La alcaldesa respondió a los cuestionamientos del regidor, a quien le exigió la copia de los documentos, pidiéndole a la Secretaría del Ayuntamiento, Carles Cárcega, asentarlo en el acta y agregó que la denuncia penal irá contra quien resulte responsable de dicha afirmación, pues señaló que la camioneta es arrendada. A la fecha, al Estado han llegado un total de 5.350.000 libros de texto gratuito, los cuales ya se encuentran en algunos almacenes. Así lo informó el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, mejor conocido como Superdelegado, Mauricio Hernández Núñez. A través de sus redes sociales, Hernández Núñez aseguró que para el 26 de agosto, día en el que inicia el próximo ciclo escolar 2019-2020, todos los niños de nivel básico contarán con sus libros de texto. De acuerdo a la publicación del delegado federal, visitó los almacenes en León, el cual ya tiene un 94% de los libros, mientras que el de Silao tiene un 90%. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta aquí la información de esta tarde, pero yo te invito a que continúes pendiente de zonafranca.mx y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.